La tradición es iniciar desde el árbol del Pirul, pues se dice que ahí el niño Fidencio habló con Dios y recibió el poder de la sanación. Los creyentes hacen alguna petición o un agradecimiento dando tres vueltas a una pequeña glorieta donde se encuentra un retoño del famoso pirulito, pues el árbol original se secó después de 80 años. Así los peregrinos que vienen de diferentes lugares de México, incluso del extranjero, hacen su ritual en donde se mezclan incluso otros personajes como la niña Aurorita, que en esta ocasión el espíritu de esa niña argentina lo recibió un hombre muy corpulento que se caracterizó y hablaba como esa niña. Pero aquel 19 de octubre no solo nació el motivo que mantiene viva la economía de Espinazo, pues también surgieron las llamadas cajitas o materias, personas elegidas, según ellas, por el niño Fidencio y a quienes cede su espíritu y cualidades para continuar con su legado. En la actualidad, al niño Fidencio lo caracterizan como nazareno o con la imagen de la Virgen de Guadalupe, aunque la Iglesia Católica no avala esta práctica. En 1994, el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari agrupó a los cultos que estaban dispersos y ellos se autonombraron Iglesia Fidencista. José Fidencio Constantino Cíntora está sepultado en la casa que él habitó e incluso conservan las huellas en cemento de las plantas de sus pies, su recámara, su bañera e incluso instrumental y restos de tumores ya secos que extrajo en sus supuestas curaciones. Fe, misticismo, ignorancia o simplemente curiosidad, lo cierto es que miles de seguidores peregrinan en espinazo y mantienen vivo este fenómeno sociológico, el niño Fidencio. Continuamos con reportajes de Alvarado. ¡Gracias!